Bendiciones para todos, el fruto del Espíritu Santo, bondad. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes bondadosos que nos escuchan hoy. Dice la palabra del Señor en Salmo 23.6 Ciertamente el bien y la bondad me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraremos por siempre. La bondad y la misericordia de Dios nos acompañan hoy y siempre y nuestra familia está bajo esa cobertura. Así que no te preocupes por nada. Sigue caminando con la bendición del Dios Todopoderoso que está sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre todo lo que Dios te ha dado. Él ha hecho grandes planes para ti, por su bondad. Grandes planes para ti, por su bondad que se desborda. Y Él quiere darte lo mejor este día. Así que vamos a poner delante de Dios todo lo que Dios nos ha dado, los hijos. Si usted tiene una preocupación especial por alguien, hoy de la bondad de Dios vamos a bendecir a esa persona. Sea bondadoso, permita que la bondad de Dios fluya a través de su vida para otros. Y vamos a ser bondadosos este día, como dice la palabra del Señor. Así que oremos. Señor, Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tu bondad es nueva cada mañana y estás con nosotros, Señor. Hoy nos acogemos a la sombra de tu misericordia y de tu bondad. Y gracias, Señor, porque habitamos en tu casa. Hoy presento delante de ti cada persona que me escucha, cada familia, Señor, que me está escuchando, para que tu presencia inunde ese lugar, ese hogar, ese corazón, Espíritu de Dios. Sopla tu vida, sopla tu aliento en esta hora. Quito toda preocupación de tu vida en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, Padre. Y sale de tu corazón bondad, tranquilidad, que la bendición del reino de Dios poderoso fluya a través de ti, de tus hijos, de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Hoy declaramos cielos abiertos sobre cada persona que nos escucha en el nombre de Jesucristo. Declaramos bendición sobre todos nuestros familiares, desde el bebé que está en el vientre hasta el anciano. Amén. Muchas bendiciones, un feliz martes para todos. Bondad.